Buenas, aquí les traigo un tutorial para explicarle a aquellas personas que no saben cómo hacerlo, cómo importar y exportar una foto o una imagen con esta aplicación que se llama Power Photos Directos. Yo tengo la versión 11, déjamela aquí donde dice ayuda y aquí donde dice acerca de Silverlink PowerDirector. Ustedes ven, yo tengo la versión 11, es para que ustedes sepan la versión que es la que vamos a trabajar y entonces si tienen abierto una de estas etiquetas aquí, una carpeta cieja, para que así trabajen con algo limpio, entonces vamos a ir aquí donde dice proyecto, entonces aquí donde dice archivo, entonces en archivo vamos a importar primero, vamos a importar una foto, ok, entonces aquí se abre esta carpeta de archivo, aquí ustedes busquen en qué carpeta ustedes tienen la imagen, el archivo que van a trabajar, yo tengo la carpeta de cargas, pero aquí le doy un clic y entonces ahora voy a buscar la que está aquí, aquí de izquierda, derecha y aquí donde dice seleccionar, ok, entonces aquí marcamos aquí donde dice aceptar, ok, entonces esta es la foto, ok, algo interesante, ok, entonces ahora si acaso esta foto yo no la quiero, ok, por cierto caso yo no la quiero, pero voy aquí botón derecho y aquí donde dice eliminar, y entonces aquí, si ustedes quieren eliminarla solamente de aquí, de la biblioteca, esto aquí se llama la biblioteca, marcan aquí, si quieren eliminarla de la computadora, ustedes marcan aquí, yo la quiero marcar aquí, eliminar de la biblioteca, entonces ahora vamos a ir aquí otra vez, aquí donde dice importar, entonces aquí vamos a importar una carpeta, vamos aquí, damos un clic y entonces se abre otra vez la página de archivo, de carpetas, ustedes buscan aquí, ustedes buscan aquí en qué carpetas, o tienen la carpeta que vamos a usar, ok, yo lo tengo, un ejemplo, yo tengo aquí la carpeta de descarga, aquí le doy un clic botón izquierdo y tengo esta carpeta, aquí en esta carpeta yo tengo unos archivos, yo quiero importar a completa, ok, izquierda a derecha y seleccionar, entonces marco aquí donde dice seleccionar carpeta, y entonces aquí se me importaron todas las fotos e imágenes que yo tenía en esa carpeta, porque voy a trabajar con todo esto, es para no estar importando una por una, usted me está entendiendo, pues así lo podemos hacer de un solo cantazo, entonces aquí seleccionar todo, hagamos un clic para que todo se marque, ok, y entonces vamos aquí donde dice importar, entonces todo se van a acomodar aquí en la biblioteca, esto se llama la biblioteca, entonces aquí tengo el fondo, si yo quiero entonces trabajar con esta obra, entienden, con la que yo quiera trabajar, ustedes ven, algo bien, 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 bien cómodo para trabajar, ok, entonces si por cierta razón yo quiero eliminarla, ok, quiero eliminarla toda porque ya yo trabajé con esto, me voy aquí, me voy aquí, apretó botón izquierdo, jastro hacia la derecha, el botón derecho, aquí donde dice eliminar, entonces aquí donde dice quitar de la biblioteca, quitar de aquí, no quitar de la computadora, vamos a ir aquí, damos un clic con botón izquierdo, entonces ya se elimina, ok, entonces la vamos aquí otra vez, importar, vamos a importar la foto, entonces aquí se abre la carpeta de archivo, entonces vamos aquí a la carpeta de descarga, yo la tengo, está la foto, aquí en la derecha, y aquí donde dice seleccionar, ok, entonces vamos aquí donde dice aceptar, aquí tengo la foto, la imagen que yo voy a trabajar, entonces ya yo termine con ella, ahora yo quiero exportarla, ok, aquí el botón derecho del catón, aquí donde dice exportar, aquí donde dice archivo, y aquí lo mismo, exportar, exportar foto seleccionada, cualquiera, cualquiera de las dos, ok, vamos aquí, vamos a un clic, entonces se nos abre esta carpeta aquí, entonces en esta carpeta, este, aquí ustedes cogen, dando un clic aquí, en qué carpeta quieren guardar el archivo, yo lo voy a guardar la carpeta de descarga, ok, espérate, la carpeta de descarga, aquí me doy un clic, para que sea la carpeta de descarga, entonces marco aquí donde dice seleccionar, ok, se aguarda la carpeta de descarga, entonces quiero cambiar el nombre, lo ven, dice el nombre, quiero cambiárselo, te voy aquí, doy un clic, la tecla bojal, entonces quiero poner foto 1, ok, y entonces el formato podemos poner como png, o jpeg, ok, una de las dos, ok, la diferencia de esta, de esta, que es más pesa que esta, y esta como para transparente, ok, vamos a dejarlo ahí, ok, y entonces, aquí, si queremos cambiarle el tamaño a la foto, ok, pero vamos a dejarlo con todo original, ok, vamos a exportarlo así, entonces vamos aquí, y vamos a exportar, esperemos, entonces vamos a la carpeta de archivo, la carpeta de archivo, vamos a ir aquí, entonces aquí está, foto 1, y esta es la original, lo ves, ok, vamos aquí, y la abrimos, con foto, chavé, con foto, ok, algo interesante, ok, yo espero que les haya gustado el tutorial, para algo simple, una información pequeña, pero, para aquellas personas que, están trabajando por primera vez una computadora, y están usando esta aplicación, pues ya saben como hacerlo, os quedo un saludo en el de YouTube Ajiba, y nos vemos en la próxima.